Bueno, pues hola a todos, yo soy Marcos, esto es Big Spain, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo, un domingo más. Hoy, 19 de febrero del año 2022, estoy aquí para presentaros una nueva serie en el canal, que como habéis visto, tanto en la miniatura como en el título del vídeo, se va a llamar 5 Victorinox nunca vistas en el canal. Y eso mismo es lo que vais a ver en el vídeo de hoy y en próximos vídeos, porque posiblemente, a lo largo de todo este 2022, veréis dos o tres volúmenes más de esta serie, ¿vale? Hoy es el volumen 1, donde, repito, voy a enseñaros 5 navajas que nunca habéis visto en el canal. ¿Por qué se me ha ocurrido esta serie? Bueno, principalmente porque yo tengo muchas navajas que quizás no sean tan importantes, al menos para vosotros, para mí sí lo son, pero al menos para vosotros, como para dedicarles un vídeo completo. Por eso se me ocurrió, pues, juntar en un vídeo 5 piezas, ¿vale? Un número determinado de piezas, 5 piezas, y hablaros de ellas. Obviamente no hay mucha información acerca de ellas, no hay tanta información como para dedicarles un vídeo, pero de eso se trata, ¿vale? De juntar 5 piezas, repito, que nunca habéis visto, ni siquiera... Sabéis que hay un vídeo de Classic, donde enseño toda mi colección de Classic, hay un vídeo de Spartan, donde enseño todas mis Spartan, pues ni siquiera en esos vídeos las habéis visto, ¿vale? Así que el título dice 100% la verdad. Quedaros de verdad hasta final del vídeo, porque creo que es un vídeo muy interesante, es una serie que seguro que os va a gustar, y la última pieza que vais a ver hoy, de cara a ser, o sea, de cara a un coleccionista, es sin duda, sin duda, de lo mejor que alguien puede tener en una colección. De verdad, ¿vale? De verdad. Y como siempre, antes de dejaros con el vídeo, pues tengo que dar paso a los dos colaboradores del canal. Sin ellos y sin los miembros del canal, pues no habría Big Spain. Primero, quiero recordaros como siempre a Cuchillería Gómez de Pamplona, que ya sabéis que hacen envíos a cualquier parte del mundo, y que todos los productos de Victor y Nos los tienen su web con el 10% de descuento. Por otro lado, si sois de México, pasaros por la web de SwissShop.mx, donde canjeando el cupón Big Spain obtendréis un 10% de descuento. Ahora sí, vamos con el vídeo. Bueno, pues ya estamos de vuelta, y vamos ahora sí con la primera de estas 5 Victor y Nos, nunca vistas en Big Spain, y posiblemente nunca vistas en ningún otro vídeo de YouTube. Al menos, estoy casi al 100% seguro, las 5 que hoy os traigo. No sé las de los demás vídeos de la serie, pero las de hoy posiblemente no las hayáis visto en ningún otro vídeo. Y para presentaros la primera, para enseñaros la primera, tengo que hablaros de otra, y es esa que estáis viendo en mitad de la pantalla. Y es la conocida, entre los coleccionistas, como Victorinox Eléctrica. Es una especie como de Klimber, que Victorinox regalaba a las tiendas, ¿vale? Para que, bueno, hiciesen publicidad de la marca. Tú si llegabas a una tienda y veías esa navaja, obviamente te llamaba muchísimo la atención, y sabías que en esa tienda se vendía Victorinox. Bueno, pues hubo una época, que como esas navajas son muy, muy caras, Victorinox regalaba a las tiendas otra cosa, digamos, parecida. Y es la primera de esas cinco que hoy os voy a enseñar. Y que procedo a meterla despacito por aquí. Ahí la tenéis. Oye, Marcos, qué forma más rara de cogerla, ¿no? Sí. Y es que, si la de antes era una Klimber eléctrica, la de ahora es una Hutzmann soldada, de manera oficial y por Victorinox, a una base. Era, digamos, la eléctrica económica, aunque obviamente esto no es eléctrico. Se trata de una Hutzmann normal y corriente, digamos, que está soldada a esa base por el abrebotellas, ¿vale? Esto de verdad no lo he soldado yo, no lo ha soldado nadie, sino que viene directamente de Victorinox. Y era, digamos, repito, la forma barata de dar una navaja para exponer, para que una tienda o cuchillería la expusiese. Fijaros en la base. No sé, puede tener 5x5 centímetros, más o menos. 4x4, una cosita así. Viene con un agujerito para, entiendo, atornillarla y que no venga el típico listo coleccionista a quitártela ni a robártela de la tienda, ya que esto, pues, debería de ir, pues, en el mostrador. En sí es una Hutzmann normal, digamos así, que, bueno, la única particularidad es eso, que tiene esa base soldada. Incluso la abre botellas. La primera vez que la vi pensé que no iba a girar, digamos, no iba a tener movimiento, pero sí, como veis, tiene el movimiento completo. Simplemente la diferencia es esa. Luego estuve analizándola bien, para preparar el vídeo, como no, y, bueno, pues lo que tiene es que está, digamos, un poco agastada de estar al aire libre. Bueno, al aire libre, ya me entendéis. No estuvo en una vitrina, no estuvo en un cajón, sino que estuvo expuesta en una tienda y parece que está un poquito oxidada, digamos, por el lado del sacacorchos, ¿vale? Es verdad que está un poco maltratada por el tiempo, pero fijaros en las cachas, que prácticamente están nuevas, aunque, bueno, porque obviamente se limpiarán con un trapo, pero, aunque, lo importante, digamos así, es que sí es verdad que está un poquito oxidada en varios puntos. Por lo demás, deciros que la hoja lleva grabado Rosfrey, no sé si lo podéis ver, a ver si os acerco un poquito más, lleva eso, grabado Rosfrey y poco más, una Hoodsman sin más, pero que creo que tenía que estar en este ranking, porque obviamente no se merece un vídeo, no se lo merece, pero como curiosidad, es un navajón y como pieza de colección, me parece muy buena pieza para que todos los coleccionistas la tengamos. Lo suyo sería abrirla, no la voy a abrir, sinceramente, sería abrirla y tenerla en nuestra vitrina, pues a modo de así, abierta, exponiendo todas sus piezas, como se tenía en la tienda y para eso fue fabricada, para tenerla abierta y que la gente la vea y llame la atención. Y vamos con la segunda de estas piezas que hoy os traigo y para ello, bueno, pues vuelvo a hablaros de otra cosa que tiene mucho que ver con la navaja. Y es que supongo que sabéis que Victorinox fabrica chocolatinas con forma de navaja y las fabrica, digamos, en dos formatos o todo el mundo conoce más o menos dos formatos. El primero sería ese que estáis viendo, es una caja transparente, donde las chocolatinas se ven, digámoslo así. Yo tengo esa caja, la compré en Suiza, pero es verdad que las chocolatinas ya no están, ya no están porque me las comí. Pero existe una segunda, digamos, un segundo empaque, que es esa lata que estáis viendo ahora, que yo sí que la tengo completa, la lata me gusta muchísimo, ¿vale? Y no me he comido ninguna de las chocolatinas que van en su interior, ¿vale? Hasta ahí, yo creo que todos conocíais esos dos formatos. Pero existe otro tercer formato que está aquí por un motivo especial y es que viene presentada en una caja como venían las antiguas Victorinox. Y eso me ha vuelto loco y por eso está aquí. Porque la gran mayoría de vosotros no sabéis que existe este formato para esas Victorinox Chocolate Knife. Fijaros, es increíblemente brutal. O sea, si no leéis, si no leéis lo que pone ahí, sería una navaja Victorinox. O sea, es una navaja Victorinox en toda regla con el formato de una caja normal. La caja posiblemente sea la caja de las Victorinox normales, ¿vale? Estoy casi seguro que es. Lo que pasa es que, obviamente, pues en el título pone Victorinox Chocolate Knife, el escudo de Victorinox, Chocolate Knife y por la parte de atrás pues pondrá los ingredientes, los valores nutricionales y demás. UTZ Certificate y cacao. Coca. Co. Cocoa. Cocoa. Oh. O sea, me parece brutal y de hecho voy a sacárosla porque el formato sería el mismo. El mismo en sí, la chocolatina, ¿vale? Es exactamente igual que las que van tanto en la cajita de plástico como en la cajita metálica. Pero el hecho de que venga dentro de esta caja a mí me parece brutal y por supuesto tenía que enseñároslo dentro de estas cinco Victorinox nunca vistas en el canal. Es verdad que no es una Victorinox pero al llevar esta caja tenía que estar aquí sí o sí. Bueno, pues vamos ahora con la tercera de estas cinco y para ello tengo que poneros otro ejemplo. Supongo que recordaréis esa navaja que estáis viendo en medio de la pantalla. Es como no una de las piezas más buscadas por todos los coleccionistas de Victorinox y es la Victorinox Mauser en 108 milímetros. Una pieza cara pasa de los 200 euros estando en buen estado y una pieza que recomiendo al 100%. También es una pieza que analicé o mostré o hice la review hace unos años aquí en el canal. Si no la habéis visto buscarla que la tenéis aquí entre todos los vídeos. Y digamos que no deja de ser una pieza de publicidad en la que una empresa que fabrica armas como Mauser encarga una navaja de publicidad a Victorinox. Luego se hizo muy famosa y bueno ya todos sabéis. Pero aproximadamente a principios de los años 90 hubo otro acuerdo digamos o otro encargo por parte de Mauser a Victorinox para hacer una navaja de publicidad de la marca. Y se dice y esto no es exacto pero se dice que hubo una época a principios de los 90 donde Mauser en las ferias de armas que se hacen en Estados Unidos cada año regaló esta pieza que hoy os traigo. La tengo volteada para crear más hype. Tiene mucho que ver con Mauser os lo acabo de decir. Es una pieza que Mauser encargó a Victorinox y que posiblemente os suene porque creo que en su día hice una foto y la colgué en Instagram pero por supuesto aquí en Big Spain no tiene vídeo porque tampoco hay mucha información sobre ella pero eso no deja o sea eso no significa que no merezca salir en este vídeo o que no sea una pasada porque aquí tenéis chicos una hay una estándar que encargó Mauser a Victorinox para posiblemente regalar en ferias de armas en los años 90 brutal o sea si os gusta la Mauser si sois fan de la Mauser si habéis querido toda vuestra vida conseguir una Mauser esta estándar tenéis que conseguirla sí o sí no sé cómo porque es realmente imposible casi de conseguir no sabemos cuántas se fabricaron sólo repito sabemos y no es 100% oficial pero es lo que creemos que a principios de los 90 se regalaban yo creo que no se vendieron se regalaban en las ferias de armas para promocionar la marca Mauser repito es una estándar es una Victorinox estándar la diferencia con la Spartan es que no lleva anilla la Spartan si lleva anilla la estándar no lleva anilla y por supuesto es una navaja de 91 milímetros ¿podemos datar más o menos de cuándo fue hecha esta navaja? pues sí podemos datarla gracias al punzón y al sacacorchos que como estáis viendo el sacacorchos tiene ranura así que al llevar ojal sabemos que fue fabricado después del 85 y al llevar ranura el sacacorchos antes del 91 así que pues eso finales del 85 principios aproximadamente del 91 aunque sabemos que posiblemente este tipo de sacacorchos hemos encontrado navajas que incluso hasta el 93 por lo demás digamos que es una Spartan sin anilla ¿vale? el grabado que lleva es Rosfrey obviamente a ver si lo podéis ver ahí es un grabado Rosfrey ¿vale? pero como pieza de coleccionista es verdad que si me decís oye Marcos ¿cuánto se puede pagar por esta navaja? la he visto en 200 euros no, o sea no merece la pena pagar 200 euros por ella pero no sé si la conseguís y está en un precio 50, 60, 40 70 cada uno puede pagar lo que quiera por esas navajas vosotros le ponéis el valor y a mí me parece una pieza brutal sobre todo si sois fan de la Mauser de 108 milímetros esta pieza tenéis que tenerla sí o sí en vuestra colección porque bueno pues es sencillamente brutal aunque no deja de ser al igual que la de 108 una navaja de publicidad y vamos ahora con la cuarta de este vídeo que viene presentada dentro de esta cajita gris antigua hace algunos años que las victorinos ya no vienen dentro de esta cajita ¿vale? y con ese letrero que pone Victorinox con esa pegatina que pone Victorinox por el tamaño supongo que ya veréis que es un tamaño digamos pequeño bueno es una navaja de 84 milímetros que si giramos a este lado podemos ver la referencia y es que esa referencia 0.3803 si sois tan frikis como yo pues muchos ya sabréis a qué pertenece pertenece a la Sportsman al modelo Sportsman deciros que el modelo Sportsman existían digamos dos tipos con anilla o sin anilla la referencia que acaba en 0.3 es con anilla por lo tanto esta es una Sportsman con anilla y si acaba en 0.2 sería Sportsman sin anilla pero esta navaja no se diferencia de que lleve anilla o no sino del color de sus cachas en serio vais a alucinar porque para hacer este vídeo he cogido y he intentado recordar cuando había visto una navaja de 84 milímetros en otro color que no fuese rojo y es difícil realmente difícil de encontrarla en los catálogos y es que esta cuarta Victorinox nunca vista es una Sportsman de 84 milímetros con cachas en color negro quizás alguna ya lleva una decepción otros estaréis estaréis alucinando pero de verdad os digo que esto es muy 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 raro muy raro lo primero que os quiero decir es que esta navaja es 100% oficial 100% oficial ha salido de Victorinox y es 100% oficial es verdad que la referencia de esa navaja no es esta vale porque esta es la de la Sportsman repito roja pero es verdad que Victorinox pues ha encontrado ha fabricado llamadlo como queráis un montón de ellas en la fábrica y lo que ha hecho es ponerlas a la venta y les ha puesto una pegatina que esta pegatina si pertenece a una navaja de cachas negras porque no sé porque como estaréis viendo ahí en una foto vale los números que van después del punto indican algunos no todos pero indican el color de las cachas así que el punto 3 indica que la navaja que tenemos en nuestra mano las cachas son de color negro vale entonces dicho esto Victorinox ¿alguna vez ha estado a la venta o alguna vez ha salido en algún catálogo una navaja de 84 milímetros en color negro? vale en el catálogo de Europa nunca jamás tengo que remontarme y tengo la chuleta aquí perdonarme pero tengo que mirar una chuleta vale porque la primera vez yo creo que tengo todos los catálogos que ha sacado Victorinox creo prácticamente los tengo todos y los he repasado todos para hacer este vídeo la primera vez que vemos en el catálogo una navaja negra de 84 milímetros vale es en el catálogo de Estados Unidos del 2003 donde nos encontramos una Recruit en rojo y también como estáis viendo la referencia en negro o sea la primera vez en toda la historia de Victorinox en los catálogos repito es en ese luego nos tenemos que ir al año 2011 donde en el catálogo de México si chicos en el catálogo de México encontramos una Tinker una Tinker con cachas negras una Tinker con cachas negras y luego ya por último en el catálogo del 2012 y del 2016 de USA volvemos a ver una Recruit con cachas negras por lo tanto solo ha habido dos modelos que sepamos y que hayan estado en catálogo que se hayan fabricado con cachas negras en 84 milímetros el modelo Recruit y el modelo Tinker nunca el modelo Sportsman eso la hace aún más rara bueno la hace rara pero tampoco tanto ¿por qué? porque si hoy en día encargáis una navaja en 84 milímetros podéis encargarla Victorinós con cachas negras en 84 pero digamos que no se comercializa eso es lo raro de esta pieza que no existe ninguna otra pieza a excepción de las que os he mencionado que no se encuentran en España y que ya no se venden no existe ninguna otra pieza en 84 milímetros con cachas negras y además las cachas negras creo que nunca nunca se vendieron había algunas por ahí es verdad pero nunca nunca se vendieron y lo mejor de esta pieza que os estoy enseñando aparte de que es muy rara es que Gómez desde ahora mismo desde hoy domingo tiene un montón de ellas a la venta en su página web y a un precio que me parece muy 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 interesante así que si queréis haceros con esta Sportsman de 84 milímetros con cachas en color negro solamente tenéis que pasaros por cuchillería Gómez yo la tengo desde hace un par de semanas vale y me pareció repito increíble y hemos estado bueno digamos que esperando a enseñarosla para ponerla a la venta repito y pregunto muchos diréis que tontería no 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 ¿cuántos de vosotros tenéis una navaja de 84 milímetros en cachas negras ¿cuántos de vosotros? así que como sé que la respuesta va a ser que muy muy pocos esta navaja es súper especial y por eso tenía que estar en este ranking bueno y vamos con la quinta y última pieza de este ranking la he dejado para el final no porque sea la menos importante todo lo contrario porque es para mí la mejor de las cinco y posiblemente sea y será la mejor de todas las piezas que os voy a enseñar en futuros rankings de esta serie es una pieza que cuando la veáis y os explique su significado va a hacer que os explote la cabeza y es que esta pieza nunca ha estado a la venta porque Victorinox nunca la ha puesto a la venta y ahora entenderéis por qué estáis viendo que es una pieza pequeñita os puedo adelantar que es una Classic SD ¿vale? la que lleva limpia uñas sería la Classic a secas y esta pieza es casi imposible de conseguir porque esta pieza se le entrega a una persona que comienza a trabajar en la fábrica de IBAJ junto con el código de conducta donde bueno en él yo solo os dejo la portada porque digamos que es un documento interno de Victorinox en ese código de conducta bueno pues te explica un poquito las normas de la empresa como debes de comportarte en la empresa como debes de comportarte en el trabajo con tus compañeros e incluso como debes de comportarte en la vida diaria ¿vale? por lo tanto esta pieza es casi imposible que cualquier persona la tenga repito solo la puede tener alguien que esté trabajando en Victorinox o que haya trabajado y hoy aquí en Big Spain la vais a ver posiblemente por primera vez no será la navaja más bonita del mundo pero el significado que tiene es perdonarme la expresión la hostia y es que vamos a sacarla perdón se entrega como estáis viendo se entrega con esta rabiza al empleado el primer día de trabajo y se entrega con esta fundita que la fundita si la conocéis también la rabiza pero bueno se entrega en esta configuración digamos así repito no será la más bonita de todas pero el significado que tiene para mí es lo más vamos a sacarla vamos a poner la fundita por aquí y obviamente esta sería la cacha superior digamos así donde viene el logo de Victorinox ahí lo veis y donde viene con un texto en la parte de arriba no lo voy a pronunciar en alemán por supuesto pero en la parte en la parte de arriba pondría código de conducta Victorinox y en la parte de abajo pone recibe algo valioso y pásalo vale y si nos vamos a la parte de atrás viene con más texto aún donde nos recuerda digamos una especie como de mantra una serie de palabras para que las tengamos en cuenta en el día a día apertura pondría digamos algo así como bueno que te abras que te abras en el trabajo apertura confianza respeto gratitud modestia coraje y responsabilidad repito no será la navaja más bonita que hayáis visto pero ¿quién puede hacerse con algo como esto? porque no olvidemos que es verdad que hay otro tipo de piezas que se regalaron a empleados como por ejemplo la 500 millones y que es cierto que algunas se pusieron a la venta pero claro se pusieron a la venta porque había un valor económico detrás muy grande vale claro hablamos de 800 900 euros entonces todo el mundo se quiere deshacer de esas piezas obviamente esta pieza no creo que pueda pasar de los 100 euros para mí tiene un valor incalculable para mí tiene un valor incalculable porque es muy difícil de conseguir o casi imposible pero obviamente bueno pues pagar 100 euros por esta pieza si existiese pues es menos que pagar por una 500 millones 800 euros o 1000 euros vale es realmente espectacular por lo demás es una classic repito SD normal y corriente pero para mí tiene un valor muy significativo y repito es muy importante para mí tenerla en la colección seguro jamás nunca trabajaré en Victorinox entre otras cosas porque tienes que manejar el alemán perfectamente así que solo me queda que tener esta classic SD del trabajador repito me parece espectacular y ha pasado en poco tiempo porque ya la tengo desde hace un mes aproximadamente ha pasado a ser una de las 5 piezas más importantes dentro de mi colección bueno pues nada más ahora sí hasta aquí el vídeo de hoy el vídeo el vídeo de este primer volumen de 5 piezas nunca vistas aquí en Big Spain recordaros como siempre que si os ha gustado el vídeo ya sabéis lo que tenéis que hacer es muy importante para todos los creadores de contenido que nos apoyéis con un gran like suscribiros si no lo estáis y si ya lo estáis no olvidéis activar la campanita de esa manera sabréis cuando subo vídeo me gustaría que me dejéis en los comentarios cuál de las 5 os ha gustado más o cuál de las 5 os ha gustado menos nada más ahora sí hasta aquí el vídeo de hoy nos vemos en el próximo vídeo donde si no aquí en Big Spain en vuestro canal favorito de Victorinox chao ¡Suscríbete al canal!